Sigue portando mal ¡SAL RATIGASO! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Como mover la burra vos te ves bien buena Pero es la abuelita que te ves bien buena Los duro se mata porque estás re en buena Para los rompes vos estás bien buena Para los rompes vos estás bien buena ¡Pumame, maminobe! ¡Pumame, maminobe! ¡Pumame, maminobe! ¡Pumame, maminobe! Nada, básicamente esto era para agradecerles, para agradecerle a todos los que se acercaron a pedir una foto Y para... Para contarles más o menos lo que le dije a Pimpe Aloido ayer Que... Que yo no es que digo me salvaron la vida porque... Eh... Ahora gano buena plata, ¿entendés? Yo digo me salvaron la vida porque a mí en la puerta de mi casa me apuntaron con un fierro en la cabeza y... Y a mí casi me matan Y yo me metí en problemas grandes, ¿entendés? Y... Y... Y mucha gente me dio la espalda en ese momento Un montón de gente Gente que por ahí esperaba que no me dio la espalda nunca Me dio la espalda en ese momento y... Y... Y muy poca gente me... Me dio la mano Para salir de ahí Y... Y anoche me acordé de todo cuando... Cuando subí al escenario a recibir... Todos los premios que recibí Y... 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 Me acordé de mi viejo también Que por ahí me da rabia que no haya podido estar porque me es encantado que esté, ¿entendés? Pero bueno, él decidió tener otra vida y... Lo respeto y... Igual el premio también va para él Y... También se lo dedicó él A... A toda mi familia Y agradecerle a todos los que estuvieron conmigo Por ahí me olvido algunos nombres, pero agradecerle a todos Mandarle un montón de mensajes Y no puedo contestar todos a veces, pero... Agradecerles a todos de verdad Porque yo sé esto gracias a todos los que me apoyaron de ese momento de mierda Estuve tirado en un pozo y... Y si no me hubiese dado pimpe una mano y... Y toda la auxilio me hubiese aceptado Yo no sé dónde estaría hoy Sinceramente no sé Tengo a mi cuincito también, guacho, que... Que están siempre bancando, siempre apoyando Eventos que voy, eventos que están ahí El stream donde prendo, plataforma de prenda, están ahí bancando, moderando Y son lo más Y me encontré con una comunidad sana y hermosa Y gracias a... A Martín, a Momo, a Grafo, a Frank Caster A todos los que crearon este camino Para que nosotros hoy podamos vivir de esto y... Y no andar en la calle, por ejemplo, en mi casa, ¿entendés? Porque también en un momento estuve en... En mi casa con mi vieja solo Con un papel de desalojo en la mano y al borde de dormir en la calle Y ayer me subí al escenario con cien mil personas y un estadio horas Gritando mi nombre Cuando recibí los premios, ¿eh? Dos mil personas en estadio horas gritando mi nombre Y todavía había gente que me descansaba por lo que hacía Chupenme bien la pija Así se lo digo A todos los que... Los falsitos que después me ven en el barrio que salen Al igual saben bien de quién hablo Chupenme bien la pija Ayer... De mi vida fue un antes y un después Ayer cambió por completo mi vida Ayer me di cuenta que... Ya venía cambiando y ayer me di cuenta que ya está Que a partir de ahora el camino es este y que... Basta de cagada y que vamos a hacer las cosas bien y que... Y que gracias a todos los que... Los que estuvieron, los que bancaron y los que me ayudaron a hacer... Lo que soy hoy... A todos... A mi equipo de Youtube... A Juan Frita... A Laureano... Que Laureano... Es un monstruo porque fue uno de los primeros que se contentó conmigo Fue mi primer diseñador... Que me dijo yo... No quiero nada, no quiero plata solamente te quiero ayudar... Me hizo todas las imágenes, las escenas que tengo son de él... Próxima... Bueno... Tomá 15 centavos... Comprate algo que te guste... Ya loco LPTM te compras un camaro aún más tanque y le das 10 a sol... V... 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 Amigo... ¿Por qué estás llorando? V... 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 ¿Y estás... ¿Estás emocionado? Te amo... V... Eh... No vale hacerlo... V... Tego... V... Tego... V... V... Tego... V... Tego... picante de plata después una memoria una ssd cortesía de gigabyte una remera de nike a ver si se equivocaron en el talle un segundo el perfecto red bull todo el año perfecto premio de local strike argentina game show un mouse aiperex para arte dios mío king of the congo el procedimiento de yo digo que es y le das el micrófono a él vamos a practicar y este es el premio más especial una super placa de vídeo cortesía de auris para que tu compu muchas gracias papu, gracias a auris vicié con esta con esto vas a poder hacer stream de cualquier juego porque tu pc va a volar un aplauso para mal aso lo que humildad humildad 100% te voy a contar algo yo estoy acá, gracias a una persona que estaba en el cielo y abuelita lo logramos abuelita vamos 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 Un aplauso para Malazo, loco, humildad, humildad, 100%. Nos ayudan a llevarle los premios porque no le dan las manos. Malazo, gracias por todo lo que hacé por la comunidad, gracias por dar el ejemplo, sabemos que lo peleaste fuerte, te queremos mucho desde hace mucho tiempo, todos los streamers que estamos ahí sabemos la clase de persona que sos y el mensaje que está dándose es excepcional. Si yo lo logré, todo puede, con fuerza y dedicación. No se rindan nunca. Te amo, Wachos, te amo. ¡Vamos a coscubar, mi viejo! Esto es lo mejor que hay, esto es lo mejor que hay en real. Nadie está mintiendo acá. ¡Fuerte el aplauso para Malazo! ¡Fuerte el aplauso para... Miren hasta dónde llegamos por prender una puta camarita y por jugar al LOL o por jugar a lo que sea. Miren todo esto y dense cuenta que todos lloramos hoy. Todos entendimos mucho más lo que hacemos todos los streamers hoy. Y realmente, quizá, por lo menos yo, Grafo, muchos de nosotros, tenemos una motivación después de esto que nos queremos comer todo el 2020. Porque es un cierre de año, porque es un mimo para cada uno de nosotros, para decir, loco, mirá hasta dónde llegamos, mirá las cosas que hicimos, mirá nuestra familia orgullosa. Amigos, no tenemos palabras para que nuestros viejos puedan entender lo que estamos haciendo. Eso... Eso que al principio no creían que fuera posible. Porque déjenme recalcar que nuestros viejos no nos dicen que no, porque piensan que no podemos. No dicen que no porque tienen miedo de vernos fracasar o de vernos en un camino oscuro que no nos lleva a ningún lado. Entonces, tratan de evitar esos lugares para que vayamos por un lugar mucho más tranquilo, mucho más... ¿Cómo es safe? Seguro. Un lugar seguro. Pero acá estamos sorprendiéndolos, dejándolos orgullosos de nosotros. Y yo esto se lo quiero dedicar a mi viejo, que me decía siempre que yo iba a hacer lo que me gusta y iba a llegar lejos. Mirá la familia que tengo, papá. Espero que estés orgulloso de mí. Mi viejo... Mi viejo fue el primero que me dijo, vos hacés lo que tengas ganas. Vos hacés lo que te haga feliz. Y él no sabía nada de lo que yo estaba haciendo. No entendía. Yo le decía, estoy con una banda que está looking up ahí. Y me decía, me encanta. Metele. Y nunca le pude mostrar nada. No lo pude invitar a un evento. No lo pude hacer conocer a Grafo. No conoció a nadie de ustedes, mi papá. Pero siempre estuvo acá, empujándome a mí, para que pueda hacer todo esto. Mi viejo es el uno. Lo amo. Y mi vieja... Te amo, mamá, también. Siempre estuvo ahí, cuidándome. Diciéndome. Diciéndome. Metele a lo artístico. Soltate con esto. Aprende piano. Cantá. Bailá. Que nadie te diga que no lo hagas. Y hoy le quiero dedicar esto a ella. A mi mamá. Te amo, mamá. Espero que... Espero que estés orgullosa de mí. Porque yo estoy muy orgulloso de vos. Te amo. Te amo mucho. Y los amo a todos. Gracias por este momento inolvidable. Sigamos haciendo historia. Y sigamos ayudando a la gente. Yo los amo mucho a todos. Estoy muy feliz. A mi familia, a mis primas. Se ponen una remera con mi cara. No lo puedo creer. Al momo, que es mi familia. No puedo nombrar a todos, pero todos saben. Lo importante que fue la unión en este año. Y a la gente, nunca me voy a olvidar de ustedes. Ustedes son mi segunda familia. Me estaba subiendo al escenario. Y te juro, te juro por lo que más quieran. Que antes de subirme, nunca me pasó en mi vida. Ya quería llorar antes de subirme. Porque miren esto, boludo. Esto empezó en una pieza. La que venía el momo y me decía, salí de acá. ¿Qué estás haciendo? Mirá lo que estoy haciendo. Mirá lo que estamos logrando. Sigamos así. Lo último que les quiero decir, porque sin querer me voy a la mierda. Lo último que les quiero decir es que sigamos haciendo las cosas así. Sigamos haciendo las cosas porque nos nacen. Sigamos cuidando a nuestros amigos. Cuidando a la gente que queremos. Sigamos dando el ejemplo en la calle. Sigamos dando el ejemplo humano. Sigamos pensando en el otro antes de pensar en nosotros. Sigamos así. Todo va a mejorar. Se lo juro. Sigamos dejando pasar al que tiene prisa. Y calmémonos. Sé que parece una pelotude, pero siempre trato de decir lo mismo. Sigamos pensando en el de al lado. Nosotros estamos bien. Estamos bien. Ayudar es lo más lindo que hay. Me lo enseñó mi mamá. Se lo juro que es lo más lindo que hay. Si yo no ayudo a la gente, no soy feliz. Yo soy feliz ayudando a la gente. Se lo juro. Y voy a ayudar a la gente todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y voy a tratar de que todo mi entorno esté feliz. Porque así soy feliz yo. Se lo juro. Gracias a todos por este evento único. El año que viene vamos a ir al estadio de Racing y lo vamos a llenar. Porque no nos va a parar nadie si nos mantenemos unidos. Los amo a todos. Gracias por este año. Gracias por estos premios. Y gracias por estar... Los amo a todos. Los amo a todos. Me hablan de la... Hola, Joaquito. Estás bien, amigo. Te va a ir a la menor, eh. Te va a la menor, eh. Pero también es la menor, eh. Es como frijita de comprecer. Te va a la menor. Es como frijita de comprecer. Es como frijita de comprecer. Gracias por ver el video.